Muy bien, en este video vamos a iniciar con el primer ejemplo sobre ciclos. En este caso vamos a hacer este ejemplo que está escrito aquí con un for. Y en el siguiente video pueden ustedes consultar cómo se lo haría con un while. Entonces vamos a iniciar con el diagrama de flujo. Entonces, el ejercicio dice que nos quedado un número natural n, debemos mostrar la suma de los cubos de los primeros n números naturales. Entonces, como vamos a hacer una suma, entonces primero leemos el valor que nos dan n. Y como vamos a hacer una suma, entonces vamos a asignar, por ejemplo, a la variable s, le voy a asignar el cero. Entonces, esa variable s me va a estar acumulando la suma que voy a tener, en este caso de los cubos de los números naturales n, de los n números naturales. Entonces, ¿por qué razón vamos a empezarla en cero? Porque el cero es el módulo de la adición. Entonces, todo número sumado con cero, el resultado es el mismo número. Entonces, por esa razón, ¿no? Cuando nosotros nos piden hallar una suma, entonces vamos a iniciar s en cero. Pero si nos piden hallar un producto, entonces no lo iniciamos el s en cero, sino que iniciáramos el s en uno. Porque el uno es el módulo de la multiplicación. Muy bien, entonces ya he asignado s, entonces ahora sí vamos a empezar con el ciclo. Entonces, el ciclo para, vamos a asignarle a la variable i, para i, desde 1, ¿hasta dónde? Hasta el n que nos da el usuario, porque son los n primeros números naturales. Entonces, ¿qué va a ir haciendo uno tras otro? Entonces, aquí, por la parte verdadera, son las instrucciones que le vamos a dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a aumentar la suma, ¿no? Entonces, supongamos que i vale 1. Entonces, ¿qué va a hacer cuando i vale 1? Entonces, al cero que estaba, le va a sumar 1 al cubo. Para que se comprenda, vamos a hacerlo acá en la parte derecha. Vamos a ir desglosando qué pasa con el i igual 1. Entonces, cuando i vale 1, entonces lo que voy a hacer es, a s le voy a asignar el s anterior, que era cero. Voy a escribirlo como cero, simplemente. Cero más 1 al cubo. Después, aumenta el i a 2. Y cuando ahí vale 2, entonces al s le asignamos el cero más el 1 al cubo que tenía. Y ahora le voy a aumentar el 2 al cubo. Entonces, noten que este que está aquí, ese era el s anterior, ¿sí? Y ahora el nuevo s es s más 1 al cubo. Ese es el nuevo s. Y cuando hago la iteración 2, entonces ahora ya, este que estaba aquí, era el s anterior. Y le estoy sumando 2 al cubo. Entonces, si continuamos de esa forma, cuando llegue a n, entonces, ¿qué le vamos a asignar? A s le asignaría el s anterior más i al cubo. En este caso, pues más n al cubo. Esto es en el caso cuando i vale n. Entonces, ya que tenemos aquí la suma, ¿cómo la voy a hacer? Entonces, aquí en este bloque voy a cambiar esta n, este 2, este 1 por lo que valen, es decir, la letra i. Entonces, ¿cuál es la instrucción matemática que le voy a dar aquí? A s le vamos a asignar el s anterior más i al cubo. Y cuando termine el ciclo, es decir, cuando i valga ya n, ahí termina la última instrucción, y cuando i valga n más 1, se sale del ciclo. Entonces, por la parte falsa, ¿qué vamos a hacer por la parte falsa? Pues ya vamos a mostrar cuánto es dicha suma. Y con eso finalizamos. Vamos entonces ahora a implementarlo en Octave. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, vamos a empezar con la línea 2. Entonces, vamos a solicitar n. Input. Digite el valor de un número natural. Bueno, es importante aclarar que en estos algoritmos que estamos trabajando, ciclos, no vamos a validar si el usuario en verdad mete un número natural o mete otro número, ya que esto haría que el diagrama de flujo que tenemos acá, antes de asignar a s el 0, tendríamos que validar eso, y sería con un condicional, hacer la validación de que n en verdad es un número natural. Entonces, eso no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a pasar en la línea 3 a lo que sigue del código, que es asignarle a s el valor de 0. Entonces, vamos a asignarle a la letra s mayúscula el valor de 0. Luego aquí va a iniciar el ciclo. Para. Entonces, inicio con un for. Y a la i le voy a asignar desde 1 hasta n. Entonces, automáticamente nos coloca en for, y entonces aquí donde en la línea 5 voy a colocar la instrucción verdadera. ¿Cuál es la instrucción verdadera? A s le asigno s más i al cubo. A s mayúscula le asigno s mayúscula más i elevado al cubo. Punto y coma. Y cuando termine el ciclo, me voy por la parte falsa. ¿Qué tengo que hacer por la parte falsa? Mostrar la suma. Entonces, vamos a mostrarla con un fprintf. Vamos a imprimir la suma. Entonces, vamos a decirle la suma de los cubos de los... y aquí vamos a imprimir el valor de n de los n primeros números. Vamos a darle un enter aquí. Backslash n es, y aquí vamos a imprimir la suma. Como es un número real, le vamos a dar tipo float. En este caso es entero también, tipo i, coma, imprimimos s. Vamos a probarlo. Entonces, digamos que quiero encontrar la suma de los cubos de los cinco primeros números naturales. Entonces, le doy el 5. Entonces, dice, la suma de los cubos de los cinco primeros números... Perdón, aquí tengo algún inconveniente. Vamos a colocarlo aquí mismo. Vamos a colocarlo en el mismo. Es, i, backslash n y aquí coloco las dos variables. n y s. Entonces, vamos a compilar y vamos a mostrar para el 5. Entonces, dice, la suma de los cubos de los cinco primeros números es 225. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.